Bueno, Vitamina está por primera vez en el CCE, Gonzalo Danchero, ¿cómo está señor? Muy bien, aquí estamos, asistidos por Pablo Méndola y compañía en la camina de controles. Nos han liberado por fin de estar con un ojo en el entrevistado y con otro ojo en los controles. Así que muchas gracias por hacer esto con nosotros. Y bueno, tenemos con nosotros a Estereograma. Los primeros invitados de todo el ciclo de azoteas de CCE. Bueno, ¿cómo están chicos? Muy bien, muy bien. Recuerdo que tuvimos que apuntar el nombre de cada uno porque nos acordamos el nombre de los controles. Exactamente, están anotados de izquierda a derecha, como siempre, así que vamos a presentarlos. Están Diego, Nacho, Andrés y Sebastián. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Estamos haciendo entrevistas después, unas semanas después de lo que fue entonces la presentación en la azotea del CCE, que estuvo muy linda. Mucho trabajo, tanto sonoro, visuales. Entonces la gente se gozó todo, se bailó todo. Yo vi unos videos, vi unas fotos, pareció fantástico. Bueno, y obviamente vi videos de toques de ustedes ahí que hay esparciditos por internet. Igual busqué lo que estaban hablando antes. Bueno, para la gente que se va a estar buscando un buen rato. Si busqué este programa, si aparecieron otras bandas y estaba ahí. Estaba de una visión de otros países, eso es bueno. Eso para empezar es muy bueno. Bueno, coméntenos, ¿cómo fue que empezaron en la música cada uno? Diego, ¿cómo fue que empezaste? Bueno, siempre fui muy aficionado a la música, digamos. En el año 2008, más o menos, empecé clase de live con Marcos Coya. Ahí va. Y bueno, después estuve muchos años haciendo live, pero entre cuatro paredes, digamos. Y juntándonos con amigos y eso. Y bueno, hace un año y algo, más o menos, empezamos con Estereograma. Y está, hice Diego orgánicamente la banda. Bueno, Nacho, contanos, ¿cómo fue que empezaste vos? Sé que estabas en Pichonamega, justamente, que estuvimos charlando un ratito de esa. Sí, o sea, yo siempre estuve vinculado a la música desde chico. La pasión de mi vida, pero en Estereograma yo soy la pata visual, digamos. Y nada, previamente yo tenía un colectivo, sigue existiendo, no tan activo como antes. Llamaba Pichonamega y nada, hemos laburado en un montón de toques, fiestas. Pero siguen, yo los vi en los pantaleados. Sí, todavía seguimos, estamos cada uno quizás más por su lado, pero todavía hay determinadas fiestas como la Warehouse, en las que seguimos trabajando como todos juntos. En realidad me agitó Seba un día y yo venía siguiendo el proyecto desde Instagram y siempre me llamó la pila de atención. Y apenas me dijo, dije sí, ciegamente, impulsivamente. Muy bueno el sonido, estoy escuchando y me gustó mucho, me gustó mucho la propuesta, en realidad me gustó mucho toda la parte visual que vi en los videillos. No, viene bien, viene bien, la verdad que es un proyecto muy lindo. Bueno, tenemos a Iván. Andrés, ¿cómo fue que comenzaste con la música y llegaste a este programa? Bueno, yo en la música estoy aproximadamente de los 15 años, cuando siempre uno tiene como el sueño y la ilusión de las bandas de Liceo y ese tipo de cosas. Pero no fue hasta los más o menos 21, que ahí tuve una banda que se llamaba C4, que era de rap metal. No tocaba lejos, ¿eh? Tocaba lejos. Yo hice música para ustedes en la barraca. Ah, sí. Yo fui el DJ en ese momento. Hubo una época en... Amigos míos también distorsión. Fue como, bueno, el rezado de rap metal acá en Uruguay. Fue cuando racó Albana. Albana tal vez... Bueno, sí, tal vez... Que hizo un festival en... Es un poco anterior, inclusive, por la carrera que tiene. Este... Y de ahí, bueno, me fui derivando más para otros estilos, para el punk también. Volvimos a tener con Alejo una segunda banda, este... Que se llamaba Ardemoteo, que era más punk y en ese tipo de cosas. Tienen como unos temas que son un poco... Bastante como... Como reggae y después tienen unos temas más pesados. Claro, exactamente. Iba desde el lado pesado hasta el lado reggae. Pero paralelamente, este... Si bien, este... Durante toda esa prácticamente década fue rock. Siempre, por Ale o por otros amigos, este... Iba a todas las pink, iba... Mira, la primera fiesta que fui fue una de Satura a la Toma. Este... Hace muchísimos años. Andrés y todo... Exacto. Este... Y siempre tuve gusto por la música electrónica. De un lado muy paralelo. Hasta que en un... 2013. Ahí... Como que decidí hacer un parate de... De enfocarme a banda. Y entrar a enfocarme en lo que podía ser producir. Y la entregar, la entregar, me gustó mucho. Este... Obviamente entre amigos nos íbamos este... Acompañando, aportando información. Este... De ver cómo producir mejor. De ahí... Salió por mi lado. Este... Y se fue ánimo de lo que es este... Mi... Todo mi... Mi lado personal que es Artesano Titer. Y eso lo fuimos combinando y conociéndonos con todos los chicos que somos ahora. Y ahí seguimos... Y volvemos a retomar un poco lo que había antes. Lo de las bandas. Este... Y surge este proyecto. Perfecto. Sebastián. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, comentanos. ¿Cómo fue que empezaste en la música en general? Y vos... Ya lo comentaste y lo estábamos hablando desde él. En la parte de la biblioteca. Pero igual... De nuevo, eh. Y en la música sí desde niña. Creo que no hablaba y ya... Tocaba... Tengo videos tocando el tambor. Tocaba un teclado. Estabiendo... Sí, sí, sí. Un año y poco ir a tocar un teclado. O sea, mi viejo músico. Mi madre también. Entonces es como que siempre estuve vinculado de niño. Y después de chico estudié canto lírico unos años. Después estudié percusión latina. Tuve una orquesta de percusión latina llamada Maribú. Este... Qué loco. Pero a mí me gustaba el rock. Y ahí formé una banda de rock con amigos. Y tuvimos cuatro años. Muy lindos. ¿Cuál es la banda? Infracción. Este... Y bueno, entonces después la banda terminó. Y empecé como a hacer un proyecto solista. Porque siempre me gustó la parte compositiva. Y estuve bastante colgado con eso. Este... Después fundamos un teclado 2000 con Juan Branagh. Que es una orquesta horizontal de música bastante experimental. Y ambiente. Este... Y tal. Que en realidad fue... Yo nunca estuve muy vinculado a la música electrónica. Hasta... Hasta tarde. Fue un viaje que hice a Berlín. Que ahí la entendí la música. Yo antes no la entendía. Y a partir de eso cuando volví acá. Fá. Me metí de lleno. Este... A escuchar y a decir Fá. Ahora sí lo entiendo. ¿No? Antes me parecía como... Monótono. Y como que carente de otras cosas. Que si lo encontraba en la música más... Este... Clásica y orgánica. ¿No? Como que la veía bastante distante. Y ahí la entendí. Igual me colgué. Este... Y bueno. Y uno de los integrantes que hoy no pudo venir. Dardo. Este... Sí. Porque falta uno. Sí. Yo vivo con él. Y ahí también. Este... Él siempre todo el tiempo produciendo live. Y yo como... Estaba siempre con percusión. Siempre quería acompañar. Y poner ese lado orgánico también. ¿No? Este... Y está. Y después este... Nos juntamos entre todos. Y así fue como surgió el telegrama básicamente. Llameando un poco. Este... Con las producciones de cada uno. Y también. Metiendo. Dardo pone bajos. Siletizador. Le pone guitarras también. Este... Yo pongo percusión orgánica y percusión digital. Es como que... Amalgamos varias... Este... Las cuestiones orgánicas y... Y clásicas de la música. Con... Con la producción... Este... En vivo también. Electrónica. ¿Cómo definirían entre todos el telegrama? Yo quiero saber qué es el telegrama realmente. ¿Cómo lo definirían? Este telegrama... Es una jam de lives. Que puede estar acompañado... Bueno... Sí. Primordialmente de las lives. Pero a su vez pueden participar... Eh... Músicos más tradicionales. Un cantante, un saxofonista... Eh... Lo que sea. Pero... Es una jam de lives. Hay otra cosa que es el telegrama. Es lo mismo en realidad. Porque es como una sinergia de todos los lives ¿no? Que interactúan. Que son tres lives. Más este... El ensamble de los instrumentos orgánicos. Y después de todo eso hay una interpretación visual. De eso que pasa. Ahí se termina de definir este telegrama. También hay una interpretación visual que está en sinergia con nosotros. Este... Que también es una jam ¿no? Sí. Siempre. Sí. No hay que olvidar. No hay que olvidar que... Eh... Muy al principio. Inclusive... Antes de que este telegrama fuese este telegrama. Nos ha acompañado un... Un... Un amigo que nos sigue acompañando cada vez que puede. Que es este... Guillermo Bernabéu. Que él en su momento... Eh... Traía todo el aporte visual. Y... Y desde el día uno que decidimos juntarnos. Él... Con el proyector. Tirando en la pared. Viendo qué era lo que pasaba con la música. Y cómo lo interpretaba. Él por los viajes que tiene y eso. No puede estar tanto con nosotros. Y es ahí cuando entra Nacho. Y entra a... A cubrir esa parte. Con toda la... Todo el peso que... Que tiene el mapping. Y es verdad lo que dice él. Es ahí cuando se termina de cerrar el concepto. ¿Le pondrían algún estilo musical? Como etiqueta. Digamos. Vamos para el house. Vamos para el... Vamos para el... Pasamos por... Pasamos por muchas cosas siempre en el set. Digo. Pasamos del ambient. Trip hop. Eh... Un poco de hip hop también hacemos. Y... Terminamos en el techno. Por lo general. Pasamos por el house también. Que es una cosa que todo el mundo que... Perdón. No, no. Que todo el mundo que haya estado también en el... En el toque realmente... Empezó realmente el atardecer. Empezó con un chill out. Con una cosa ambient que era increíble. Con todo el atardecer cayendo sobre la azotea. Y después fue levantándose. Estuvo muy bien hecho. Me encantó. Sobre todo para la gente que es DJ. Que somos fanas y obsesos del... Realmente... De qué combina con qué. Porque... La verdad que fue algo tan orgánico. Tan impresionante. Como nos llevaron directamente desde ese chill out. Hasta el final. A las 11 de la noche. Que fue algo increíble. Eh... Eso lleva mucha práctica. Eso es algo que sabemos. Y... Estar cuatro o cinco personas. Y tener realmente semejante conciencia de lo que está haciendo el otro. Yo por ejemplo vi. Tres computadoras. Tres laptops. Cómo funcionan a la vez. Qué magia hacen. O qué técnica hacen para engancharlas. Y que todo funciona a la vez. Y que uno pise uno por el lado. Otro por el otro. Porque eso es una cosa técnica. Y todo el mundo dice. Ah, sí. Están ahí. Pero no se manejan solas. Coméntenos. Cómo amalgaman todo. Para que suene tan bien. Bueno. Eh... Al principio. Y por falta de conocimientos. Era lo bruto. Vos tiraba algo. Yo tiro algo. Y bueno. Y ahí había de todo. A veces quedaba bien. Quedaba en sincro. A veces no. Ajá. Después este. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Exacto. Después fuimos probando métodos. Encontramos también. Nos mandamos traer de Inglaterra. Un hub MIDI. Para poder este. Sintralizar todas las cosas. Pero terminamos encontrando. Lo que mayormente nos resulta. Es un. Es un router dedicado. Ajá. Para sincronizarnos por wifi. Con el link que tiene live. Claro. Este. Por lo menos. En lo que es sincronizar. Es de ahí. Y después. Desde lo que puede ser. Lo armónico. Bueno. Decidiendo tonalidades. Lo que está bueno que toquemos todos. Exactamente. Nosotros habíamos dado esa noticia. Del. Del link. Que traía la nueva versión de Ableton Live. El año pasado. Exactamente. Que se usaba sobre todo. Para coordinarse con. Otro software. No solamente con el. Con el. Con el live. En aquel momento. Estaba. Estaba. Había pruebas y demostraciones. Con reason. Con la versión nueva del reason. Este. Pero bueno. No sabía que también se puede usar. Entre Ableton y Ableton. Así que. Nos costó llegar a eso. Bueno. Pero es una investigación realmente. Donde uno empieza con. Diciendo. A ver que hay. Así que fueron por todas las etapas. Eh. Bueno. Cuéntenos. La voz humana. Que papel juega dentro. De todo el set. Bueno. La voz humana. Es un poco de. De jam también. Que. Que surge en. En el momento. Según. Una interpretación. De lo que está pasando musicalmente. No. Este. Generalmente. Cuando es más ambient. O cuando es más orgánico. Es una voz más. Más naturalizada. Con algún regal. Con alguna cosita. Pero bueno. Cuando. Cuando vuelve la noche. Y estamos un poco más tecno. Es una voz. Un poco más robótica. Este. Como fue. Fue fácil. Complicado. ¿Cuál fue el primer toque? ¿Cuál fue el primer toque? ¿Recuerdan el primer toque? Con el nombre ya. ¿No? Con el nombre. Eso fue. En Lola. En Lola. Con el nombre fue en Lola. El chiquito. El primer desafío era. Primero como entramos. Metérle ahí atrás. Este. No. Fue la casualidad que justo inauguraba la cabina nueva de Lola. La chiquita. Que tenía la dimensión. Perfecta para nosotros. Porque entramos justita. Entramos. Tipo. No sobraba un centímetro más. Eh. Fue muy sorpresivo para nosotros. Porque. O sea. Dentro de lo que eran las Sour House. Que son los miércoles. Ah. Y los viernes de vez en cuando. Pero. Esta era un miércoles. No sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Porque por lo general. Los ciclos. Este. En el año pasado. Y este. Bueno. Como artesano. Estoy ahí. Más algún artista. Con mayor porte. Como puede ser. Un club troll. Un eto con él. Estaba bueno. Vamos con estereo. Es con estereograma. Y nos sorprendimos la respuesta de la gente. Estaba enloquecido. O sea. Nunca había lo igual. Tipo. Estaba. No sabíamos que le pasaba a las personas. Pero. Pero. Estaba. Estaba en la entretenida. Tipo. Y. Y. La verdad que fue una experiencia. Que nos dejó a todos con una sonrisa. Por eso mismo. Porque la gente estaba muy contenta. De lo que. De lo que. Estábamos pudiendo dar. Y en ese entonces. Todavía no teníamos el conocimiento que tenemos ahora. Claro. Era todavía mucho ensayo horror y eso. Y dijimos. Bueno. Si. Va a meterle. Lola tiene esa magia también. ¿No? De parte como chiquitito. Y toda la gente va enloquecida. Y toda eso. Si. Tiene eso. La parte de abajo. Lo peor que cubrimos todos los live. Es como cinco horas de live. De corrida. Cinco horas. Desde las. Si. Doce. Hasta cinco y media. Si. En general. Si. Pero tipo. No. 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 Mal. No, no. en el spot, en la actual music, claro, y ahora es el spot nuevo, es uno que existe más music desde hoy, muy fresca, lo bueno de esas que tocamos 7 horas es que estuvimos acompañados de Nico que es un chico que siempre se sube con nosotros cada vez que puede acompañarnos con el saxo y está, y tiene el gusto y el timing adecuado para saber dónde, cómo y hasta cuándo intervenir con eso y es ahí cuando decimos que enriquecemos bastante desde el lado cuando vienen otros instrumentistas de otros Darius y a llamear con nosotros Sí, se han sumado varios, ¿no? Sí, Mayteadea también, que tenga voces, que bueno, mete lo suyo que da bueno, sobre todo cuando estamos en la parte de MasterCop y da un tempo mete unas voces ahí que quedan muy cálidas también está Jay Jay, que es este, es un americano que está radicado aquí en Uruguay dando clases y eso, pero otra de las, este, de los hobbies que tiene es tocar el Ligeridoo y arpas de boca entonces también para todas las partes como más, este, tribales y ambientales o inclusive en las partes más tecno acompaña con eso ¿Cuántos tracks tiene realmente este programa hoy en día? porque está charlando justo de 7 horas y eso y combinándolo entre todo, yo pienso que es muy finito Sí, realmente ¿Cómo empiezan a hacer un disco? siéntate hasta luego le explíquenme Sáquenme esas dudas, por Dios no sabemos cómo va a llevar eso no sabemos cómo va a llegar cuando nos aprendemos a eso, ahí nos vamos a ver no sabemos que por falta de material no va a ser No, exactamente Va a haber que elegir entonces qué dejar afuera y qué poner en el álbum y después hacen otro de lado B que son todos los otros como hacen para componer imagino que no es que lo que saca el goleo también en vivo, no, imagino que tienen toda una composición detrás de todo, como hacen para por lo general tenemos nos tratamos cada vez que podemos una vez por semana mínimo juntarnos y hacemos modalidad de jam en la casa de Ile y de Ardo y por lo general es como que vamos guardando ideas en las sesiones que vayan saliendo en cada jam a su vez cada uno en su casa, trabaja, aporta, busca y va enriqueciendo el live de cada uno para poder llamear, pero básicamente esa es la modalidad que tienen perfecto, así que yo creo que bueno planes a futuro, que es lo que tienen que decir, que tenemos ganas de hacer de aquí, más del 2018 que planes hay? por lo menos este año para todos los fans que quieren saber, porque la gente que quedó en Lola enloquecida, y toda la gente que quedó enloquecida en la terraza va a volver y quiere más bueno, la gente estuvo espectacular por lo que vi de foto estuvo increíble de gente estuvo muy interesante no se acuerda de lo más que tengamos en Lola tenemos un segundo round de noche de los museos en Lola quizás quizás para fin de año para fin de año este estamos con la idea de meter los ciclos de lives estamos cocinando un poco eso de que sube más gente para generar eventos que solo hacen de live para darle esa prioridad y la idea es que ¿dentro de estereograma o es como una fusión de estereograma y otro audio? o sea, habría el paraguas, digo en el sentido de que me parece que lo que está bueno es entrar a conocer más gente que produce y no solo que produce por ahí más para el lado de la pista sino produce otros estilos en otros tempos que tenga otras propuestas para traer y conocernos hay productores que son netamente trip hop o más de estilos andinos mezclados con electrónica y para nosotros es sumamente importante que todo haga una comunión en ese sentido perfecto vamos a preguntar a los muchachos yo creo que nos hemos quedado sin preguntas aparte charlamos justo antes pero bueno, así que la verdad les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros abriendo entonces el ciclo de entrevistas aquí en el Centro Cultural de España un honor haberlos tenido realmente de poder hablar con ustedes después de haberlos visto o oído realmente y bueno mensaje para los fans y para la audiencia que decir eso te lo dejamos vayan a ver no paguen las entradas no se vienen chicos nunca cambien cuando pasemos la gorra un óvulo algo por ahora no hay mucho material como para conocer a estereograma el fuerte de eso es que bueno se conoce en el momento el que no nos conoce vale la pena este bueno que vayan a vernos y que nos sigan en las redes y que nos sigan en las redes muy pronto si va a haber material de lo que pasó en la azotea ¿cuál es su Instagram? lo interesante el Instagram es estereograma tiene dos guiones bajos al final pero es estereograma Facebook también estereograma ¿y YouTube? todavía no hay nada es espectativa todavía querés conocer el estereograma no a verlo en la página todavía no todavía no yo creo que el estereograma es sin duda una experiencia vivencial no hay no sé pieza audiovisual o foto o cuento que te pueda transmitir realmente lo que uno experimenta en vivo claro aparte que es único en realidad creo que no hay un set igual al próximo de estarnos contando que están tocando 5 horas 7 horas es algo muy particular que hay que hay que elaborarlo para conocer el mensaje real creo que bueno muchísimas gracias gracias a ustedes por el aporte y por el aporte que le hacen a la cultura electrónica que le hace falta un poco de prensa a veces aunque a veces mantienen en perfil underground pero es bueno sacar a luz a veces cosas que ocurren en Uruguay que estamos bien posicionados en el resto del planeta en la producción de música electrónica también a nivel de DJ que son muy buenos un buen nivel sin duda así que bueno por aquí terminamos muchas gracias a todos por estar ahí chicos y nos vemos en la semana que viene chau chau